Bienvenidos y bienvenidas, esto es el Sentinela, diario político de una ama de casa, órgano oficial de la revolución silenciosa. Lejos de los estereotipos, en las entrañas del hogar, se gesta el orden revolucionario del siglo XXI. El triunfo global del modelo acumulación capitalista en la era de la inteligencia artificial y la sistemática destrucción del planeta, han convertido a la ama de casa en la más temible defensora del nuevo orden. Así, desde las luchas cotidianas por la sobrevivencia, clandestina y silenciosamente, se formulan las bases de la destrucción del sistema financiero internacional y se planifica la destrucción del patriarcado armamentista y totalitario que usa a Dios de copiloto y que ha declarado una guerra global contra las mujeres y contra el planeta. Todas las semanas nos encontramos aquí, en el Sentinela. Muerte al fascismo ambidiestro, abajo el fascismo, en el país y en la casa. Síguenos en Twitter, arroba radio-tierra, en Facebook, arroba Radio Tierra Chile, y en YouTube, Radio Tierra TV. ¿Qué serás, serás?